Bienvenidos al cuarto de Alaya. Adamari López remodeló la habitación de su hija para darle un toque de niña grande. Alaya está creciendo muy rápido y llegó la hora de remodelar su habitación para adecuarla a su edad. Alaya necesitaba un espacio que reflejara esta nueva etapa, así que decidimos remodelar su cuarto para darle un toque de niña grande, explicó la carismática conductora y actriz puertorriqueña. La que fuera villana de exitosas telenovelas, como Gata salvaje y bajo las riendas del amor, realizó este jueves a través de su página de Facebook, donde supera los 9 millones de seguidores un tour por la habitación de la niña, mostrando uno a uno los rincones de su nuevo cuarto. Ella sigue siendo una niña, pero le gustan ahora cosas más sencillas, y decidimos cambiarle el cuarto con las mismas cosas que ya tenía, pero le quitamos el papel que tenía, se lo pintamos todo de blanco, le posicionamos nuevamente la cama para que pudiera tenerla de una manera diferente, y entonces le cambiamos el edredón. Y creo que ha quedado un cuarto como mucho más bonito, más sereno, para esta época que está viviendo ella, compartió Adamari. La conductora de 53 años, quien copresenta el programa Desiguales, Univisión, también le cambió el piso a la habitación. Decidimos cambiar los pisos de todos los cuartos, y le pusimos una loza, para que así machara con lo que estaba en el pasillo, y que no se nos levantara esa madera, que era lo que ocasionaba que en ocasiones el piso estuviera a desnivel. Dejamos algunos elementos básicos, de lo que teníamos en el cuarto de ella, para tampoco gastar de más, en cosas que de momento no nos parecen necesarias, apuntó. Alaya quedó feliz con el cambio. Le ha gustado muchísimo, expresó Adamari. Las reacciones de sus seguidores, no se hicieron esperar en las redes sociales. Está hermoso, luce estupenda la habitación, precioso, bello y delicado, o muy acogedor. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación. ¡Gracias! ¡Gracias!